Música Hey, que pasa amigos, aquí es Casel comentando y estamos en un nuevo video en el canal Y como ya habréis visto por el titulo y por la videatura estamos en el episodio número 40 de la serie más bella Que pasa ahora, que clase de problema, no me puedo, no me he vuelto a equivocar, eh No, no, esta vez lo has dicho bien, pero eso Carlos, tu mismo te acabas ya de, de, de auto, o sea como se llama De auto implicar en que esta no es la primera vez que grabas esa intro Vale, pues, pues bueno, estamos en el episodio número 40 en el primer intento de grabación Aunque no estoy privado, al contrario, de Mundo Mods Farm Edition Y chicos, en el episodio anterior, como ya sabéis, inauguramos algo que es bastante mágico Que llamamos la isla de las máquinas Isla en la cual de momento solo tenemos una máquina, que es el cruiser Que es como tu cruz, pero que si te pilla, te destruye y te hace polvo Y te mete en este cofre Y tenemos, por cierto, polvo de níquel, polvo de cobre y polvo de hierro Que no sé cómo lo hemos hecho el de níquel, pero bueno, ahí está Y hoy chicos ¿Has metido a níquel? Sí, pero ¿has metido tu níquel? Ah, no Pues si yo no he sido y tú tampoco, pues ya me contarás ¿Sabes? He metido coal, no sé si es que el coal con lingotes da níquel Pues a lo mejor Bueno, yo he metido ahí un par de cosas Y mira, voy a meter 39 de carbón A ver qué es lo que hace Vale, perfecto Muy bien, Artic, eres un artista Es que se me ha olvidado que ya sabes que hoy hemos grabado el mismo vídeo del día Y con la miniatura ¿Qué le vamos a hacer? Vale, pues nada, mientras Artic se nos pone en supervivencia y deja de estar en creativo Hoy chicos, vamos a hacer una cosa bastante importante Porque vamos a hacer la máquina de generación de energía más grande jamás construida en Minecraft Y en ninguna de las temporadas de mundo mods Vamos a hacer la que me ha apetecido titular Espérate, que no sé cómo se llama esto ¿Cómo lo podemos llamar? Es una rueda de agua, pues A ver, la turbina La turbina definitiva Vale, chicos, así explicándoos un poco Ya sabéis que tenemos un gran problema con la electricidad Es decir, no tenemos electricidad ni para generar calor en los hornos Ni para que funcione bien el cruiser porque va a trompicones Vamos, un auténtico desastre Así que vamos a hacer una turbina que se compone de 6 ruedas de agua Y de 2 generadores cinéticos Que en inglés, ¿cómo se llama? Artic Ah, Kinetic Dynamo Exacto, Dynamo, el mago kinético Así que, entre todas las cosas que necesitamos Artic Voy a jugar contigo Y no pienses mal Y te voy a ordenar cositas Te voy a ordenar cositas Me gustaría, my friend Que en primer lugar voy a meter esto aquí para que siga generando acero Me gustaría varias cosas La primera, que vayas a la isla de las máquinas Y vayas pensando cómo vamos a colocar el sistema ¿Sabes? Dónde vamos a colocar las cuestiones ¿Ya lo tienes decidido? Vale Pues luego lo siguiente estaría bien pues empezar a craftear básicamente las Kinetic Dynamo O, ¿cómo se dice en español? Que ahora se me ha olvidado a mí Generadores cinéticos Generador Cinético No, no sé, a lo mejor no se llama así Immersive Engineer Y está por aquí Exacto, generador cinético Sí, pero lleva tilde muy bien, Carlos Así que nada, es muy fácil Realmente lo más difícil que vas a encontrarte son que tienes que hacer las bobinas Pero probablemente haya bastante copper por aquí Toma, te echo esto para que hagas las ruedas Si quieres Bueno, yo, es lo único que he hecho yo, así que somos un desastre Perfecto Impresionando Yo me voy a poner a hacer las ruedas Para las ruedas de agua tenemos que hacer segmentos de ruedas de agua Que es súper fácil Necesitamos cuatro palitroques y tres de madera Eso ya lo tenemos más que aprendido Porque hemos hecho ya alguna que otra ruedecilla Así que vamos a craftear seis Si no me equivoco, bueno, la idea Bueno, sí, lo tenemos tan aprendido que a mí se me olvida el crafteo Acto seguido lo he mirado Impresionante Para que veáis que bien lo tenemos aprendido Vale, por aquí tengo seis Y si no me equivoco necesitamos cuatro por cada rueda Artic, que hay que hacer seis ruedas Pues cuatro por seis Veinticuatro ¿De qué estás hablando? De las ruedas, Artic Ah, vale Joder, me he vuelto a caer al huerto, chaval Esto de los cristales hay que ponerlo ya, eh Yo siempre me caigo en la mierda Así que bienvenido al club Ok, venga, vamos a seguir Estoy yendo por más copper que no tenemos y hace falta Pues ya sabes que en esa fabulosa mina que encontramos en el episodio anterior Puedes encontrar Así que bueno, voy a hacer palitroques por aquí Que yo creo que con veinticuatro con suerte sean suficientes Para hacer tan, 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 tan Ya tengo once Tengo doce por aquí Buf, pues vamos a tener que hacer bastantes más, eh A ver, voy a sacar por aquí el Sí, 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 es que hacer seis ruedas se dice rápido Mira, hacer seis ruedas Hacer seis ruedas Pero, ostras Craftearlas ¿No me notas como la voz rara? ¿O soy yo solo? Vale, pues no sé Me he rayado Pero me parece que no tengo la típica voz de siempre A lo mejor es porque estoy mucho más calmado Y aunque tengo unas importantes ganas y unas ansias de meterte una cantidad No a ti De meter una cantidad de puñetazos a lo que piensa en el universo Porque no me da tiempo en la vida Yo, yo me voy a relajar Carlos, relájate Vale, por favor Necesito maderartic Que todavía estoy crafteando las puñeteras ruedas ¿Qué te parece esto, tío? ¿A que soy muy lento? Un poco Yo estoy ya colocando Voy a aprovechar que tenemos ahora una nueva máquina Para poder triturar este copper y duplicarlo Haces bien También te digo que vas a tener que hacer más TPs que un tonto Porque todavía no tienes waypoint allí, ¿verdad? No, pero mira Porque es que te he visto venir a casa cuando vienes de la mina que está al lado del cruiser Y es como... Luego dices de mí, maldito parguela Isla máquinas Yo lo llamo máquina Esa máquina Esa máquina Y yo creo, Artic, que con lo interesante y épico que va a ser el episodio de hoy Porque a lo mejor soy yo que soy un emocionado de la vida Pero yo creo que la pedazo de rueda que vamos a hacer Sí, 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 sí Aquí, Carlos ¿Sabes lo que pasa? Escúchame, escúchame Estaba diciendo algo muy importante y me has interrumpido Fua, pero Carlos, es que esto no te lo vas a creer Vale, pero sabes que yo tengo el poder de edición Y puedo ahora mismo no escucharte y seguir contando lo que yo iba a contar Vale, te voy a dejar que lo cuentes Venga, para que veas que estoy reinsertándome en la sociedad Acabo de meter el copper dentro del... del... del crashel este Sí Y aparte del copper grid me da de oro también Así que lo del níquel seguramente viene del hierro De que... no, del hierro no Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver el hierro con níquel? Porque el copper todo el rato nos está dando oro Entonces el hierro nos tiene que estar dando níquel Porque si no, ¿de dónde ha salido? Si no hemos echado nada más ¿Ya? ¿Qué pasa, níquel? Pues, pues nada Como os iba diciendo Espérate que no vamos a tener maldad suficiente Lo estoy viendo venir Eh... ¿Por qué esto no funciona? Mostrarlo ¿Qué dice? Sí, no sé No está... ¿Qué dice? Vale, se había bugueado, tío Como os estaba diciendo antes de que Arctic nos cortara Como el episodio de hoy va a ser increíblemente épico Que no es porque lo diga yo Sino porque es la maldita realidad Quiero que reventéis el botón de like Porque el último episodio de mi canal no ha tenido tanto apoyo Como siempre le dais a Mundomotra Así que como sé que eso ha sido un pequeño error puntual Pues un pequeño... Si os olvido a muchos darle like Yo lo entiendo Porque puede pasar, Arctic A que alguna vez te ha pasado a ti también Hombre, por supuesto Pues como te pasa con uno de mis vídeos Te ha metido un puño, eh Uy, ¿por qué? Me pasa como todos los días Así, qué bonito, eh A lo mejor hay que dormir, también te digo Sí, voy para allá A ver, por aquí sí tenemos... Aquí hay palos Vamos a tener problemillas, eh Para conseguir la madera Porque nos hemos quedado también sin liquidillo de ese Arctic ¿Qué liquidillo? Ah, vale, sí Madera de tratar nada Solventado el problema No pasa nada, dice Que es que vas a mear tú de ese líquido Hombre, por supuesto Pues qué arquito, tío Lo siento Iremos a los mejores médicos que conozco Que no son muchos Pero algunos habrá ¡Madre mía! Arctic huele a sushi Voy a dormir Vale Arctic se mete en la cama Nos metemos nosotros Mientras él va a recoger el sushi Es que sí Eh, ya os digo Arctic y yo tenemos Os digo que no es broma Trabajamos absolutamente todo el día Desde que nos despertamos Hasta que nos vamos a la cama Así que Prácticamente como veis Son ahora mismo las 11 de la noche Y el hombre tiene que Mientras está grabando Recibe la comida Pero bueno Lo hacemos porque queremos Porque os queremos Y porque siempre Nos dais el apoyo Que necesitamos día a día Así que Venga Esto por aquí Y voy a Voy a ver A ver Necesito generar maderita Así que vamos a Descraftear estas vallas Que nos den más madera Y así poco a poco Vamos a ver si conseguimos Todo lo necesario Que ya os digo Solo me va a faltar Un poquitín Vale Esto por aquí Necesito solo Un maldito segmento Vamos a ver si hay más madera Por casa de esta tratada O algún O algo Que esté formado por ello Vale Aquí no tenemos nada Aquí Bueno aquí si había esto Que nos puede valer Un montante este Aquí nada Aquí nada No hay madera de esa chunga Aquí tampoco Obviamente Nada Donde la roca No se nos ha perdido Tampoco Aquí tenemos palos Vale Esto puede prometer Esto puede prometer Bastante Sobre todo porque Tengo la madera suficiente No Si Espérate A ver Esto así Esto lo quito Palo 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 Vale Vale Si ya tenía lo suficiente Creo antes de ir a hacer El gilipollas a los cofres Pero ya tenemos Las seis ruedas Así que perfecto Lo siguiente que hay que hacer Son las kinetic dynamo Que realmente no se Arctic como va de adelantado En este aspecto Pero bueno Por si acaso Vamos a ir rápido A donde La La isla de las máquinas A ver que está haciendo El maldito crusher Madre mía Estoy apareciendo en episodio extra Con el Arctic desaparecido Vale Tenemos ocho de cobre Que no es mucho Bueno ya tenemos diez Mira No está mal Para que hay oro Hay níquel Y hay polvo de hierro Así que Nos volvemos para casa Aquí ping A la cama Y metemos esto en el horno Para que nos vaya generando El cobre Que seguramente Necesitemos Así que Por aquí te llevas otros tres Y tú te llevas otros dos Venga Con ritmito Luego Necesitamos El martillo Ya estoy ahí Vale Arctic Necesitamos el martillo del ingeniero ¿Qué te parece? Pues que lo tengo en el inventario Pues me lo vas a traer Como ¿Cómo vas con el crafteo de 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 los De los Vale Si Lo dices Te lo doy Es para hacerlo O no hacerlo yo Ah Tengo No Me falta Un poquito de redstone Y me falta Unos cuantos hilos más De copper ¿Cuántos son unos cuantos más? Pues No lo sé ¿Cuántas Kinetic Dynamo necesitábamos? Dos ¿No? Dos Sí Pues nada Me faltan Tata 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 Tres Seis Siete Ocho Me faltan Cinco hilos Pero son hilos De los De las bobinas ¿No? Algan wire coil Sí, bobina Vale, bobina Pues yo tengo Cuatro bobinas Que no puedo hacer Porque no tengo espacio En inventario ¿Vale? Cuatro bobinas Y realmente estoy A uno de copper De poder hacer ocho Así que No te preocupes Toma, toma, toma Dime Ah, vaya Justo Tengo un problema aquí A lo mejor Eh, pues puede tirar eso Por el momento A ver Por aquí Si el conejo se mueve Podré utilizar la mesa de crafteo Por favor Ahora Ahora uno aquí Ahora le meto con las tijeras Con mi bunny No te metas O vamos a tener un conflicto legal Y armado A ver Y por aquí Otras cuatro bobinas Toma, Artic Bobinas Bueno, espera Soy tan buena persona Soy tan buena persona Que directamente Te lo transformo En un kinetic dynamo ¿Qué te parece? Pero si Ah, no En un kinetic dynamo No, en un coil block Ah, bueno Era ver Muy bien, Artic Estás atento Era ver si estabas Escuchándome Toma Vale Una Ya tengo las dos Pues Exceptuando que solo tengo Un conector Pero si tengo dos relés A lo mejor Si hacemos un conector Que no sé cómo se hace Conector Muy sencillo Conector de cable Necesitamos tres de copper Y un poco de terracota Yo tengo terracota Tengo copper Lo hago yo Terracota por aquí Terracota por allá Y por aquí Ya tengo otros cuatro conectores Pues Artic Al Para allá Pero Venga Pero llevamos materiales De construcción Ah Yo tengo un montón De cobblestone ¿Y lo vamos a hacer De cobblestone? A ver Si quieres hacerlo Más pro Tengo madera también Eh Bueno Lo quiero hacer Como tú Lo veas Es que No sé qué diseño Tienes en mente Porque es lo único Que te pedí Que pensaras Sí Mira Lo sabía tío ¿Y qué has hecho Aparte de recoger el sushi? Que sí que tengo Que sí que tengo No tienes Lo que pasa es que sabes Que puedes improvisar rápido algo Que no Que no Que lo sé Que lo sé Vale Pues a ver Artic Yo ya estoy en la isla De las máquinas Máquinas ¿Dónde quiere usted Hacer la Me has mentido Ah no ¿Dónde quiere usted Hacer la Aquí no? Vale Sí Me parece bien Buen lugar Entonces Yo lo que haría Sería así ¿Qué vamos a colocar? ¿Cuántas? ¿Tres a cada lado? Claro Y mirándose entre ellas Mirándose entre ellas A ver Eh Una, dos, tres Vale Esto sería así Es que yo las colocaría Tres a cada lado ¿Eh? Para que parezca Hay una pedazo de imágenes Ya pero Fuu Bueno Que esto es súper sencillo No pero yo me refiero Que se miren Y que parezca que hay seis juntas Eso todavía es más bestia Fuu ¿Seguro? Yo creo que sí Pero no sé Ahora ya me haces dudar Siempre Y me haces la misma A ver pues Vale No sé ¿Qué altura tendría que pillar eso? Yo creo que todavía un poco más Sí No lo sé A ver Voy a subirme hasta aquí Imaginémonos que esto está aquí Así que voy a sacar una rueda de agua Y a ver si se pone Eh Parece que no impacta contra el suelo La verdad No, no Está bien ¿No? Perfecto Pues ya sabes Ahora en el otro Vale pues Pam 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 ¿Qué? Igual no ha coincidido Es que es súper difícil ponerlas ¿Eh? Ah vale A lo mejor es que Madre mía tío Sabes por qué me está costando tanto ¿No? Porque hemos puesto el mod De la super construcción Ultra rápida Y yo soy un poco retrasado Pim, 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 pim Vale Coloco por aquí en generador El otro Coloco una ruletilla Una rueda No, una ruletilla Que me da la impresión De que ni siquiera están A la misma altura También te digo Ah sí, sí están Rueda de agua Tío, es que la otra Se pone instantáneo tío A ver Rueda de agua 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 Tío, esto es muy difícil Esto es muy difícil Pero por qué ¿Qué le pasa? ¿No es darle clic derecho al centro y ya está? Eh, no Yo le doy clic derecho al centro Y no lo pone Hace como quiere Impresionante Vale Pero ya he conseguido colocar una ¿Sabes? Quédate con ese dato Vale, esta está mal puesta También Espérate Ahora recojo esto Y a ver si ahora Ahora sí Mira qué pedazo de turbina Chaval Esto es la magia Esto Esto, Artic ¿Cómo va esto? Mejor es ingeniería ¿Para dónde va? Que vain Los de ingeniería Son todos tontos No saben nada Chaval Lo siento Si es un estudiante de ingeniería Eh, pido perdón Eh, Artic ¿Para dónde crees que va a caer el agua? Lo normal sería para la izquierda Vale Pues entonces Ahora mismo A excepción de hacer Un cubo Y poner agua Ya está ¿No? Ahora mismo La cosa sería Mi cago en todo Mi cago en todo Me he caído Me sigue faltando Colocar uno más A ver Así sería ¿Qué pasa máquina? Vale Así Y por aquí Con esto Así hago Así con suerte Hago agua infinita Y esto es la magia Tepe Ártico otra vez Uh, mira Me he podido subir aquí Vale Y entonces Vamos a poder estar arriba Vamos a poner aquí una valla Y todo Para ver cómo funciona esto Ya verás No, no Que esto va a ir petado de agua Eh Sí Pero ¿Dónde la quieres poner? Ah, vale Como lo que te pasé yo, ¿no? Sí, claro Vaya pedazo de diseño tuve, tío Vale Quito esta mesa de crafteo Que no nos es necesaria La voy a colocar aquí arriba Por el momento Vale Madre mía, Artic Cuánto Cuánto de todo tienes, eh Hombre, por supuesto He venido preparado Tú no has venido preparado en la vida A ver Y ahora pongo por aquí Hago madera Y yo pondría aquí Maderita De esta Me parece correcto Vale Y entonces aquí ya realmente Puedo poner el agua ¿No? Efectivamente Y esto ya va a funcionar Efectivamente Efectivamente no me ha hecho agua infinita Esta, tío Que perris No, claro Porque primero tendrías que taparlo Pues sí, mira Vale, plim Pam Plim Plam Espérate Se me ha roto el agua infinita, tío No te creo Pero ¿cómo ha podido pasar eso? ¿Cómo ha podido romper el agua infinita, tío? Soy Soy un genio Vale, rompo esto Rompo esto Quito, 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 quito Y coloco Se me ha congelado Drama social, Artic Drama social Se ha vuelto el invierno Hay que tapar esto, tú Hay que hacer un tejado Que no, que no, que no funciona ¿Cómo que no? No, porque no es que estemos en un bioman evado Es que Que es invierno ¿Y aún así se congela? Yo creo que sí Bueno, debería Bueno, bueno Ya veremos No, en principio No debería A ver, tampoco Hace falta aquí Poner Poner 500 Así Así se queda Y entonces, como veis La máquina ya está girando A toda velocidad Espera, espera, espera Espera, espera Espera Esto no es a toda velocidad Ya, ya Yo veo que va bastante lento Pero he querido ¿Sabes? A ver, a ver, a ver Va a girar más rápido Sí, sí, sí Sí, ahora Yo creo que sin agua No sé ya si girará más rápido A ver, pero Dame un segundo Me has que... A ver Ahí va el agua, ¿eh? Ole, 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 ole Ahora sí que va Todo lo rápido que puede ir Vale, pues perfecto Eso ya estaría Primer paso conseguido Artic Ahora, conector por aquí Conector por allá Y esto lo quito Hasta luego Ole Ahora, por aquí Tengo dos relés Que no es que me... La verdad con dos relés Pero voy a coger Y tienes más troncos Sí, ¿eh? Pues déjame troncos He tenido una idea ingeniosa Ahora cojo un relé Mientras haces esto Voy a abrir en directo Como te pongas a comer sushi Vamos a tener un conflicto No, no A comer No, es solo para comprobar Que ha llegado todo Vale, pues ¿Tienes cables? ¿Tienes bobinas? Ah, creo que no Sí, tengo tres Vale, pues déjamelas Por mí Vale Esto por aquí Y esto por acá Esto ya está conectado ¿Os estáis fijando que en el... Probablemente el episodio más épico De Monomods Artic Está comiendo? Tío, han vuelto a poner 20 millones de grapas ¿Habéis visto lo poco que le importa? A ver, sí Ha llegado todo Está contando a ver Si le han dado bien el sushi Hombre Me falta medio Obviamente Vale, y esto por aquí Ya está interconectado Y ahora solo nos faltaría Llevar la corriente eléctrica Guay, te lo has currado, eh Lo dice el tío que estaba comiendo No, no he comido nada Solo he comprobado Vale, pues a lo mejor te compro... A lo mejor lo comprobo yo La... No, no, no La densidad ósea que tienen La densidad ósea que tienen tus huesos Artic Nos vamos a casa A la cama Hay que dormir Hay que descansar Para que el niño Jesús Este feliz con nosotros Y... Mira el coco Lo siguiente también te voy a decir Y es que Aparte de que yo soy un hombre muy atractivo Que eso siempre viene bien recordarlo Es que tenemos que hacer más Más, 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 más Más cablecitos Así que voy a sacar por aquí El martillo de los ingenieros Cuatro por aquí Ahora con las tijeras Hacemos Cuatro hilos Ta, 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 ta Deja de huir Artic Hay que hacer más cosas Me estoy yendo a buscar cobre Ah, vale, vale Pues no hace falta Pero bueno Siempre... Está bien Eh... Y ahora tendría que hacer Fuu, 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 fuu A ver ¿La mesa de scrafteo me va a dar algo por esto? No, obviamente no Por este montante de mierda Me va a dar nada Pues no sé ¿Qué tal te falta, Carlos? Pues ganas de vivir, tío No, pero necesitaría un palitroque De estos bonitos, las farolas Los postes, mejor dicho Para... Para llevar la corriente eléctrica hasta allá Pero no sé cómo hacerlo Ah, vale ¿Y qué te falta? Espera Pues me faltaba material de madera Para poder hacer el poste Pero ya lo tengo He tenido una ingeniosa idea Ineficaz Pero ingeniosa Espérate Que esto lo solvento yo ahora Toma Dale más Perfecto Muy bien Al borde de no conseguirlo Pero sí lo voy a conseguir, eh Vale, tres vallas Perfecto Con esto puedo hacer dos postes Pum Tengo relays Tengo relays No tengo relays No tengo relays Pero no pasa nada Hacemos relays Bartik, me estoy volviendo un experto, eh Un experto Me estoy volviendo un experto Tepe Articraft ¿Dónde estás? Pero ¿dónde estás? Estás en la mina Pues te lo... Minando copper Ah, bueno No pasa nada Mi marcho máquina Hasta luego Vale Y ahora vamos a llevar La corriente eléctrica Hasta el cruiser ¿Significa desgracia? ¿O qué significa? He dado con el océano Madre mía Ten cuidado No te ahogues Pues creo que voy por el camino Victoria ¿Qué me ahogo? El plan está saliendo como lo esperado He salido en la isla de la maquina En la isla de la maquina Vale, esto aquí Para no conectarlo directamente a la máquina No vaya a ser que yo que sé Que el juego diga que no le gusta Y esto ya está conectado a la perfección Artic ¿Qué te parece? Joder, Artic Entre la comida y el sueño Hoy estás dando un poco de pena Es que es horroroso esto ¿Tienes algo para lanzar? Si no tienes nada Que has ido a la mina, tío Ah, vale Estaba buscando huevos O bolas de nieve O algo así Es un gracioso, eh Iba a ser cómico Pero luego se dio cuenta Que no A ver ¿Qué lanza hay? Ole, 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 ole Vale, mira Ahora ya no va a trompicones Ahora va a la perfección Para que os hagáis una idea Si no me equivoco Creo que las ruletillas estas Las ruedas Generan 30 Eh... No sé Unidades Ya te digo Unidades de electricidad Por tiempo Por T Que no sé si serán segundos O cuál será la unidad de tiempo Que trabaja el mod Ticks Y Minecraft Ticks Vale, pues Ticks de Redstone Así que Eh... O un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Tenemos Pues a 30 cada uno Es por lo menos Por lo menos Eh... 180 180 Unidades de energía Por Tick Eso es una locura, eh Que todo esto te va a servir un montón Porque sabes exactamente Cuánto gasta esta máquina Esta máquina gasta 50 Ticks por segundo 50 unidades de energía Por Tick ¿Es río o no? Sí Y depende de los Ticks Que yo quiera Por ejemplo Si cojo Esta herramienta Que tengo aquí Y empiezo así Pues mira Tick 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 Tú tengo que me matas Que me matas Que me quedas muy poca vida Es el plan Maldito sea Primero homicidio Put the bots No, no, no Por Dios ¿Dónde está? Va, maldito lag, tío Maldito seas Perry y los Nitorrinco Vale Otra cosa que he pensado Que tendríamos que hacer A lo mejor Es, si no es muy complicado Hacer un LV Capacitator Artic ¿Cómo se puede llamar? Almacenamiento de energía A lo mejor Una batería Pues mira Bien visto Artic Te he visto fino Aunque creo que no se llama así en español Inmersive Inmersive Vale Se han presidido una gran oportunidad Batería Pum Fin Condensador A.V Condensador B.V ¿Serán condensadores? Puede Eh Dime la ID De la Del LV A ver LV 58 52 Eh 58 52 Tío ¿Por qué los han llamado Condensadores? No tiene sentido Vale Los condensadores Se hacen Relativamente Easy Eh, bro Condensador creativo Me dan ganas de matarte Tío Eh ¿Hay alguna diferencia Entre el B.V O el A.V Me imagino Que obviamente Es de Diferente voltaje Pero de capacidad Tienen lo mismo Yo supongo que sí Vale Pues entonces Visto esto Pero que solo hay uno Eh L.V Capacitor Ya pero hay A.V M.V También No, no, no Si, si, si Entonces no es Ah Vale, vale L.V Dirás Ah Claro Porque estás en español Ay dios Vale, vale, vale Si, si No, tenemos que hacer el de L.V Porque es el que tenemos los cables Vale, pues venga Condensador De El pequeño El 5852 de ID Es super easy de hacer La verdad Así que incluso Podríamos hacer más de uno Eh Y hacer ya la central Eléctrica máxima De la existencia Necesitamos Plomo Tenemos Porque no lo hemos usado En la vida Madera tratada No tenemos Pero probablemente El horno este Ya haya generado Suficiente Como para darme un poco Exacto A ver Sin ningún problema Tengo madera Para aburrir Así que Vamos a hacer madera Y Arctic Si me vas Consiguiendo Cosas que creo que Tampoco sean muy complicados Estoy mirando Cómo hacer el voltímetro Para poder Mirar la corriente Que está pasando Por los sitios Está bien claro Cuál está pasando La única que estamos Llevando acá No, pero que hay pérdidas Y cosas así Buah, tú tienes pérdidas ¿Eh? Tienes pérdidas de orina Arctic ¿Te haces pipí? De memoria De memoria Yo también No te metas Se nos olvidan las cosas A ver Aquí tenemos Lingotes de copper Más copper Más cobre No tenemos mucho más Realmente Solo vamos a poder Utilizar Hacer una No Si vamos a poder Hacer una No sé que hayas encontrado Tu copper Laminantes Creo que Pues no Pues vamos a pañaros La verdad Ah no, sí Sí que he encontrado Claro Falta ni más Hombre Arctic Como lo vengo Si lo has visto Como lo echaba yo Dentro de la máquina Vale, pues vete para allá Y nos lo traes Que te queremos mucho Tío Buah, 42 ¿Eh? Me estás vacilando Tío ¿Por qué no hemos hecho Esta máquina antes? Si nos está dando la vida ¿Por qué no me haces caso? Tío Yo te digo Arctic ¿Cómo vas a hacer esta máquina? Y tú no Que esto es Formedition No, es de granja Esto no es la granja No, en verdad no A ver Por aquí Meto esto Al Metros a los hornos Please El condensador este Y solo me falta redstone Para hacer la primera Vamos a hacer Bastantes, ¿eh? Como podamos hacer muchas Voy a hacer un huevaso, ¿eh? Uli, 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 uli Un huevaso, ¿eh? Pero muchos Pues mínimo Me gustaría hacer tres Pero si pudiera hacer seis Una por rueda Ya ni te cuento Pero claro Soy realista Parece que es un poco más complicado Es que realmente no es tan complicado Es que es muy easy Condensador Esto ¿Qué es esto, tío? Este no es Es este Vale, pin Vamos a ver si tenemos todo lo necesario Por aquí De momento voy a poder hacer ocho Según la madera La redstone Todo bien Ah, nos va a limitar el copper Obviamente Como siempre en la vida Pero Arctic Tiene 42 en el horno Así que Buah Buah Vas a flipar Arctic Vamos a tener energía Para toda la existencia De mundomods Farm Edition Con el episodio de hoy Ole, ole, ole Buah Eh, por aquí Esto ¿Cómo se hace? Así Así Y aquí Metemos Vale, pim, pam Eh, meto lingotes Meto redstone Meto esto Y ahora Esto, esto Y esto Y aquí voy a poner Las que quiero Que son cinco más No, seis No, cinco Así que pum Ya tengo Arctic Madre mía Esto es una locura, eh Tengo seis condensadores De bajo voltaje Así que Ahora ya solo me falta Hacer Me imagino que se conectarán Por conectores, ¿no? Sí, claro Vale, pues hago Un par de conectores Porque no tengo Más que tres Así que otros cuatro Justo, mira Los que necesito prácticamente Siete Y necesito seis Y nos Y tendré que hacer Cable obviamente Para unirlas Entre ellas Así que Vamos a Meterle con el martillo Eh, para hacer Yo creo que ocho Ya que tenemos Mucho, mucho Mucho, mucho Eh, copper Por aquí Por aquí Por aquí Me siento muy profesional Hoy Arctic Estoy contento Con el trabajo Que estoy haciendo Perfecto Y ya tengo Todo lo necesario Me voy a la A la, a la, a la A la isla de las máquinas Arctic A instalar todo esto Y tú te vienes conmigo Para asesorarme Vale Espérate que estoy Ordenando cositas Y me acabo de encontrar Aquí tres Iron plates Que las voy a transformar A iron Uy, por favor Déjame entrar aquí Destino Vale Eh, yo las colocaría Aquí Un, dos, tres Cuatro Esto puede ser la magia Un, dos, tres Cuatro Cinco Seis Madre mía Tú Madre mía Ahora esto Un, dos, tres Jolín Qué susto me has dado Tío Con el golpe que te has llevado Casi me cago encima A ver Voy a quitar esto de aquí Porque ahora ya No lo vamos a necesitar Realmente Y voy a colocar A ver Esto Que se conecta ahí Que no sé por qué Fase una ambola ancha Ay, Dios mío Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué problema tienes, Carlos? Que no me deja Entre estas dos ¿No te dejas qué? Claro, porque con conectores No puedes ¿Y por qué estos Sí se han conectado Entre ellos? Porque solo puedes Conectarle una cosa A un conector Vale, pues mira No te preocupes Porque yo hago Entonces, ¿sabes cómo Tienes que hacerlo? Sí, voy a conectar Todas las baterías A una farola ¿No? Pero pon Pon, pon, pon Pon, pon, pon ¿Pon qué? Pon Pon Ahí arriba Un relay Y lo conectas así Implante a la araña Con todo Mira, por lo general No me gustaría Pero En verdad No me deja, tío A ver, Carlos Que ya hay uno Conectado aquí Que te he dicho Que no puedes conectar Dos en un conector Vale, hombre Tampoco te falta Pon eso así Lo que tienes que hacer Es quitar el cable, tío Y hacer algo A ver Quito esto por aquí Que no sé cómo quieres conectar El relay ese con el otro Tú no te preocupes Que algo se inventa Tienes que conectar Un relay ahí arriba Exacto Clink, clink Esto, tío En la vida real Sería un incendio Vamos, matemático Pero una desgracia De salir las noticias Incluso A ver Vale, ahora la cosa es Carlos ¿Cómo se saca de aquí La energía? ¿Cómo se saca de aquí La energía? ¿Pu? 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 Mira, cogemos así Ponemos aquí Un relay Aquí también Para unir esto O igual ya de por sí Va metiendo aquí todo ¿Y esto? En plan, lo devuelve Por la misma línea Pues digo yo Que lo devuelve por la misma línea Mira, mira qué bonito Parece una escultura Y ahora Vamos a poner aquí Hablando de esculturas Mira, vamos a poner Un poste de madera Justamente Aquí Vamos a subirnos Si consigo subirme Porque es lo más Difícil del mundo Ya no sé subirme Vale, ya lo conseguí Y no tengo cables ¿Verdad? No tengo cables No tengo cables Confirmado No tengo cables Pero bueno Tengo martillo Y tengo cosas Ilusión en la vida Así que, bueno Eso Por aquí Las tijeritas Perfecto Y ahora ya Sí que sí Vuelvo a tener Suficientes bobinas Como pato Pero Sí tenía bobinas Tío, lo siento Tenía cables Chicos Soy retrasado Es lo que hay Vale, y ahora esto Lo conecto aquí Dime que no está demasiado lejos Perfecto Y ahora de aquí Aquí Y dime que no estoy demasiado lejos Madre mía Esto es la perfección ¿Pero lo has podido hacer? Sí No sé si funciona bien Pero En principio sí Yo creo que Es decir Tienen que seguir por la misma línea Porque no tiene más conectores Ya Yo supongo que sí Que será eso No tiene más huecos para conectores Pues desde luego Arctic Este episodio Ha sido la maldita clave Ahí viene un creeper Amigo de los de Arctic Vamos a ver si lo matamos No tengo que matarlo Tiene un corazón Hay que ser muy inútil Vale, perfecto Pues Arctic Yo creo que vamos a ir dejando Por aquí Este intenso episodio De Mundomods Prácticamente con esta bobina Me atrevo a decir Que los problemas eléctricos Están solventados Por lo menos Para un tiempo Muy, 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 muy largo Por no decir Que yo creo que Para toda la serie Porque estas baterías Tienen que Que ir recargando Cada vez que no estemos Utilizando ninguna máquina Se tienen que llenar A toda velocidad Y más con la pedazo De turbina que hemos hecho Ya sabéis que El episodio de mañana Como siempre De Mundomods Lo tendréis en el canal De Arctic Canal que está En la descripción Y en tarjetita Y apoyar el vídeo Con una manita arriba Y sobre todo Si todavía no estás suscrito Al canal Te animo a que te suscribas Arctic ¿Alguna cosita que haya de ir? Pues no Que tengo hambre Pues si tienes hambre Aquí tienes mi filete Era un filete Mira, coméntelo En serio Que esto es la magia De estos filetes, eh Que tienen vida instantánea Te cura toda la vida Y todos los muslitos Pero esto como lo has hecho ¿De dónde lo has sacado? No te voy a decir Que animales da esto Para que siga siendo Mi comida privada Así que chicos Un besito Un abrazo Casi el acompañado de Arctic Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Adiós Adiós ¡Gracias!